¿Qué tal amigos? Quiero cantarles el sábado del domingo, segundo de nuestro tiempo de cuaresma. Las notas son las siguientes. Mi re do re mi fa, mi fa sol mi fa, mi re do re mi fa, mi fa sol mi fa. ¿Acordes? La re do sostenido menor y fa sostenido menor. ¿Estrofas? Mi 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 fa 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 mi 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 fa 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 mi fa sol. ¿Acordes la estrofa? La re, la re y después mi. Vamos a cantar todo el sábado. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá serme temprano? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis labores y tenme compasión. El corazón me dice que te busquen y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo. Dios y salvación. Dios y salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza. Y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor nos bendiga a todos. Soy su amigo Pater Fausto Osuna.